En el video de hoy, Ale, Pledge, Carlo y yo vamos a jugar Human Fall Flat y vamos a intentar pasar niveles que están dificilísimos. Vamos a darle. ¿Qué le pasó a Ale? Oh no, se quedó una jorobada. ¿Qué te pasó a Ale? Alguien, acomodarla. Acomodarla de la cabeza. Tú agárrala de un lado y yo del otro. Ahí está. Muchachos, gracias, gracias. No, 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 ya me querían. Manguito, manguito. Ay, azotamos. Ahí vienen, quítales el colchón, quítales el colchón. A ver, véngase para acá. Ale, ¿por qué te avientan? Ay, la cabeza, no. ¡Lo logramos! Oh, wow. Oh, wow. Habrá que pasar el nivel. ¿Esto no lo podemos cazar? Sí, 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 sí. ¿Qué haces tan peleado? ¿A dónde se fueron hoy? Ah, se cayó. Estábamos de viaje. Ahí está. Hoy quiero romper el vidrio. Dale, dale, dale. Ok, ok, va, mano. No puse ahí un vidrio. Ahí está. Baja, baja, baja. Baja, baja. Ahí va, ahí va, pasa. ¡Wow! Creo que tenemos que usar las escaleras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No nos tenemos que subir en esa? ¡Uy, esa bola! ¡Mene, este brinco, mene, este brinco! ¡Oh, wow! A ver, Bleble, Contrada, ahora tú la bola. ¡Oh, wow! Sí me salió, eh. Todos hay que subirnos en la bola. Manguito, vas. Va, 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 yo quiero. A ver si le atino o a la bola o a Carlos. Pero algo le tengo que... ¡Ah, mi no! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Uy, de una manita! Tenemos que romper la pared, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se cuarteó. ¡Azota! ¡Uy, la rompí! ¡Wow! Oye, pero acá hay un edificio. Uy, sí. A ver, regresa a la bola. ¡No, dale! ¿Por qué te... ¡No sé de mí! ¡Ah, no! ¡Toma, no! ¿Es tu, Manguito, vas tú? ¡No, hombre! ¡No, no lo dicen que soy yo, eh! ¡Ah, qué feo! ¡Mangui! ¡Ahí está! ¡Por fin, mamá! ¡Casi la ríeas! ¡Sí, la ríeas! Ahí voy, ahí voy. Yo camino con los bracitos arriba. Parece que estoy bailando. No hay nada más que un bote de basura acá arriba. ¿Los puedo aventar? Sí, a ver, métanse al bote. ¡No, cariño! ¡Hay que jalarlo! ¡Hay que jalarlo! ¡Hay que jalarlo! ¡Hay que jalarlo! ¡Ahí está! ¡Espera, espera, cuidado! ¡No se muevan, no se muevan, no se muevan! ¡Así, suéltalo! ¡Mano, mano, mano! ¡Súbanse, súbanse! ¡Ah, pero no! ¡No se han parado! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ya me subí, ya me subí! ¡Se subió uno! ¡Está caro! ¿No quieren que los lleven? ¡Nos vemos bien quietos en nuestro botón! Eh, yo digo que los sabientes de frente. A ver, los voy a empujar por aquí. Por ahí nos vamos a caer, nos vamos a caer. ¡No! ¡Ay, no se ve nada! ¡No! ¡No lo jalen! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¿Puedes brincar para allá, para allá, Pledge? ¡No, claro que no! ¡A ver, ni de cerca! ¡Ahí les agarró a mí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Adiós, amigos! ¡Hola! ¡Hay que quitar este, hay que quitar este tubo! ¡No, no, no! ¡No, dale cuidado! ¡Oh, guau, sí llegó! A ver, yo también quiero. ¿Cómo yo puedo llegar? Sí, ya vi. Sí, es cierto. No, ahora es el plan. ¡Oh, bien! ¡Ah, bien agresivo! ¡Ah, ya se abrió la puerta! ¡No, ya se cerró la puerta! ¿Le tenemos que poner algo encima? ¡Ah, sí es cierto! Yo me subo acá. Yo aquí me voy a esperar. Que me abran la puerta mejor. ¡No abre, no entra! ¡Ahí está, está, está! ¡Magrum, suéltame! ¡Magrum, calma! ¡Ey! ¡Jala la palanquita! ¡Ahí está, ya le abrí! ¡Sí, pásenle! Por ahí, por ahí. ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Les presento el siguiente nivel, muchachos! Y yo me tengo que subir. ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Yo pensé que no iba a llegar! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdenme! Ahorita te salvo, manquito. A ver, vamos, carguito, vamos. ¡Pero no! ¡Oye, sí me salvaste! ¡Sí me salvaste! A ver, ponga la caja. Tú puedes, Carlos. A ver, ponga la palanca, te cesa. No, creo que Carlos puede ser. A ver, ahora, atrégansela para acá. Ahora tú, agámenla caja y ponla allá, por favor. ¡Cancas aquí! ¡Cancas aquí! ¡Cancas aquí! ¡No! ¡No! ¡Por qué vencitas! ¿Qué está más fácil? ¡Jala! ¡No! ¡Me quedó un poco chuaca! ¡Y ahora no! ¡Carlo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué te caíste? Porque la moviste. No, pero aquí nada más nada más. Yo los veo como llegan y pelean. ¡No! ¡No! ¡A mí sí me salió! 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 ¡Sí me salió! ¡Lo viste! ¡Eh! ¡El carrito! ¡Me hicieron trampillas! ¡Vamos a levantar las manitas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí podemos ver un carlo intentando subir. ¡Oh, wow, Manguito! ¿Quién te va, Magnum? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está aplastado! ¡Bien hecho, Manguito! Con estas piedritas, no se rompió la pared. ¡Oh, wow! Yo quiero romper cosas. ¡Oh, wow! A ver, vamos, 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 vamos. Tenemos que mover eso. ¡Ahí está! ¡Empújalo para acá, Ale! ¡Empújalo, Ale! ¡Ahí está! ¡Oh, ya los atropellaron! ¡Se quedaron ahí! ¡Ah, rompieron la pared! ¡Ah! ¿Tenemos que romper la pared? ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, gracias por llevarla! ¡¿Qué pasó?! ¡Rompí el vidrio de allá! ¡Ah, pero ¿por qué rompen el vidrio?! ¡Ah, ya me caí en el pújate! Yo me aviento también, porque ya no me podía regresar. ¡Espera, sube, Carlos! ¡Sube! ¡Ahí voy! ¡Ah, Carlos! ¡Oh, sí! ¡Vámonos, Carlos, antes de que nos tiren aquí! A ver, ahí voy otra vez. ¡Vamos, tú puedes, Ale! ¡Levanten las manos! ¡Brincan, brinca! ¡Bien, brinca! ¡Vale, brinca! ¡No! ¡Carlos se sacrificó! ¡Ayúdale, ayúdate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡No, ya se agarró, Carlos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Plech, agárrate el tubo o algo para tener más fuerza! ¡Ah, listo, listo, listo! ¡Soy buenísima en este juego! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ahí está! Ahora dos para acá. Vamos al que sigue. No sé el trabajo que me está costando subir aquí. A ver qué pasa si me paro aquí. ¡Ay, ya me iba a aventar! ¿Pero qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah, hay una caja ahí arriba! ¿Ya la vieron? ¡Ah, claro! ¡Adelante! A ver, muévanme para allá. ¡No, no, 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 no! ¡Bien, plechito! ¡No, Carlos! ¡Me agarré de ti! Ahí está la cajita. Tenemos que llevar esa caja para acá. Ahora tienes que regresarla. Tú puedes, tú puedes. Sí, mira, tráelo por acá y lo mueves ahí abajo. Ahí va. Muy bien, muy bien. Y ahora yo me meto por acá. Ya está, ya pasamos. Oye, a ver, estoy acomodando una tabla. A ver, alguien mueve la palabra. A ver, súbanos, súbanos. A ver, ¿quién le gana a plechito? Pobre plechito. Pensé que se iba a subir la palanca conmigo. Ay, ¿cómo me subí ahí? Nice. Creo que más bien es por ahí, ¿eh? Oh, guau, ¿qué haces ahí, Carlos? Y si quito esto amarillo, tengo que quitar esta cosa amarilla. Ahí está, ya me pasé acá. Ahora sí ya. ¡Ah, pero no, rompí el vidrio! Ahí está, ya lo rompió. ¡Me aviento! ¡Ah! ¿Eso qué hace? ¡Lo rompí! ¡Oh, ahora nos tenemos que columpiar! Nadie más se quiere columpiar conmigo. ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Aviéntate, suéltate! ¡Y agárrate! ¡Oh, no! ¡Ya me salió! ¡Oh, cargando! ¡No lo ganamos! ¡Ay, no me asusté como res! A ver, a ver, a ver. Esto requiere que seamos salvajes. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Es que tengo que dar vuelta! Bueno, eso está todo guanguito el mango. ¡Ah, pero mi cabeza no! ¡Tienes algo! No se puede, no se puede con la piedra, ¿eh? Es una inteligencia. Tienes que usar la inteligencia. ¡No, hombre! ¡Oh, ya sí! ¡Ah, pues es que era... ¡A ver, quítalo! ¡Ahí está! ¡Oh, ya lo quité! ¡Nice, nice, nice! A ver, empújalo. Esa hacia atrás, esa hacia atrás. ¿Y por qué estamos en prisión? Mira, yo digo que movamos esto. Este lo tienes que poner aquí para poder llegar allá, ¿no? ¡Anda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, wow! ¿Doblaste la reja? ¡Quiero que fuerza intensa! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que aventar a alguien por la catapulta! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero! ¿Creen que sea seguro aventar a alguien? Sí. ¿Y luego quién nos va a lanzar? ¡Ábrele! ¡No salió! ¡No salió! Pero creo que deberíamos de meter una piedra, ¿no? ¡Ay, qué está pasando aquí! ¡Mos! Ahí está, ya. ¡La catapulta y aquí donde... ¡Ahí va! ¡Cuidado, Carlos! ¡Sí! ¡Ay, le dio la cabeza! ¡Cárala, manguito! ¡Cárgala! Ahí voy, ahí voy. ¿Por qué haces uno con el pie? ¡Se lo atas con el pie! Si funciona, está bien, está bien. Tú dale, tú dale, tú dale. Estoy listo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, no! ¡Es que! ¡Oh, llegaste al otro lado con Carlos! Oye, está muy raro tu castillo, Carlos. Son los primeros en verlos, ¿eh? Aquí, señor, aquí. Hoy no vamos a abrir las puertas. Ah, aquí se lo entrego, se lo entrego. Entregue express. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelta la piedra! ¡No, ya! ¡Ya me atreve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Woo! A ver, a ver, a ver. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Y ya se metió por la vista. Aquí hay una tablita. ¿Podemos traer el carrito de la piedra? ¡Ay, sí, debe ser con el carrito! A ver, ahora tú te lo traes. Yo quiero estar arriba del carrito. ¡Oh, qué bonita vista, man! ¡Qué primer carretillo! ¡No, me caigo! ¡Ey, Ale, no te agales de allá arriba! ¡Ey, pero no te subas por donde yo me suena! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me costó un trabajo! ¡Hay que calentar, hay que calentar! ¡Pero malito! ¡Al agua, no te sigo! ¡Oh, manguito! ¡Bien! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Sí, estás acerditísimo! ¡Llegué! ¡Oh, guau! ¡Chócala! ¡Pero no en la cabeza! ¡Te pegué en la carita! ¡Vamos, tú puedes, Carlos! ¡No, no, no, no! ¡Déjame cacharlo, déjame cacharlo! ¡Ay, no! ¡Ya se cachó en nosotros! ¡No, no, no se cachó en nosotros! ¡Ayúdenme a jalar! ¡Ah, Carlos, ven! ¡Uy, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Agárrenme de las patitas! ¡Ay, llegué, llegué, llegué! ¡A ver, agárrense! ¡No! ¡Hola! ¡Vamos a pasar, manguito! Creo que yo ya me quedé aquí, joven. ¡Llegué! ¡Necesito ayuda! ¡Ya se pueden tirar, ya se pueden tirar! ¡Me voy a la hueita nadar! ¡Ay! ¡Venimos! ¡Al castillo de Carlos! Oye, esta parte de tu castillo está más bonita, ¿eh? ¡Ey, Carlos, qué haces, eres Santa Claus! Oye, esta esquina está más gigantesca, ¿no? Sí, yo creo que esa es... ¿Sí nos podemos subir a esa? Para allá, no, para allá. Para el otro lado. Lo bueno es que tengo casquito. Ahí está bien, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Oh, guau, sí llegué! ¡Horribles estas delgaditas, Carlos! ¡Ahí está, ya! ¡Lo logré! ¡Hola! ¡Oh, el plechito! A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, así es como se hace. Exacto, ahí, ahí, ahí. ¡Ay, brinca, brinca, brinca! ¡No! ¡No! Y ahora me balanceo para allá como todo un jefazo. ¡Ah, me da miedo soltarme! ¡Wow, Magnum! ¡Aviéndete, viéndete! ¡Ah! ¡No, Roque, Sam! ¡Ayúdenme! ¡No, ya me fui! ¡No, no, ya me fui! ¡No, no! Hay que inventarlo. Ahí está, ahí está perfecto. Perfectamente al revés. Esto que está perfecto. Aparte de la técnica. Mira, mira cómo lo hace. ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Qué chava estuvo eso! ¡Ah! 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 Ya, el Manguito nos va a salvar. Ahí va el Manguito. ¡Ay, casi, eh! Ahí va, ahí va, Manguito. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, ven, ven! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vas, Manguito! Yo voy a intentar llegar desde aquí. ¡Uy! ¿Qué hago? A ver, ya sé, ya sé. Me voy a balancear para allá. Sí podrías llegar, hermano. ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Lo tiraste! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! Es como aquí va mi hamster y hace esto. A ver, súbenos, Carlito. Vámonos por acá. ¡Uy! ¡No! Súbele, síguele, 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 síguele. Sí, sí, hasta arriba, hasta arriba. ¡No! ¡Me solté, Ale! ¡Me solté! ¡Me solté! ¡Casi, casi, casi! ¡Oye, Ale, ya llegó! ¡Ya está ahí! Si se avientan, aparecen aquí. ¡No me avienta todo ese! ¡Oh, Ale! ¡Ay! Un chapuzón. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, azoté! Una rampa con un barril. ¡Uy! Se me hace que sí la necesitábamos, ¿eh? Para esto. A ver, podemos echar el barril. ¡No, no, no! ¡No creo! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Llegamos todos sin provecho! ¡Ok, qué lindo! ¡Muy bien! Muy bien. No fue el único el que le pasó. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ya llegué, Bleach. ¡Hola! A ver, vamos a empujar este para acá. Sí, para que... Ya llegó el experto. A ver, Carlos, tú puedes. ¡No! Estoy oliendo el piso. Le tienes que dar un besito en el piso y ya luego lo levantas. ¡No! Es que fue la de calentamiento. ¡Bien! ¡Oh, guau! Voy a intentar subir y me pasa en el gancho. Lo puedo intentar. ¡Dale! Ahí está. Creo que sí llego. Creo que sí. ¡No! ¡Hombre! ¡Ya llegó, Ale! ¡Ya llegó, Ale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡No te hace llegar! Oigan, pero si se avienta, ¿no los teletransporta para acá? ¡No, Bleachito! Yo sé que puedo. Es que era con su... Era con su ganchi. ¡No! ¡Ya me caí! ¡Ya está intacto, amigos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Pero dónde tenemos que llegar? ¿A dónde tenemos que llegar? ¡Yo me agarro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, guau! ¡Agárrate rápido! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Uy! Se me hace que ya no va a subir, ¿eh? ¡Ay, tenemos que llegar allá al lado! ¡Mírale! ¡Tenemos que llegar allá al lado! ¡A ver, yo me voy a bajar aquí! ¡No! ¡Ya! Yo voy a llegar hasta la isla de allá. Creo que así es, pero de uno por uno, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, sí llegué! ¡A ver, yo! ¡Te estrellaste! ¡Levanta las manos, porale! ¡Voy a llegar, voy a llegar! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! Oigan, ¿y no será aquí abajo? Yo también. ¡Oh, hay una catapulta! ¡Wow! O sea, no llegué. ¡Yo sí llegué! ¡Plechito, ayúdame! ¡Ayúdame, agárrame la cabeza! Oye, si era ahí, si era ahí, ya se guardó. ¡Sí, ya se guardó! ¡No! ¡Ah, mira, si era aquí! ¡Ah, perfecto, perfecto! Mira, comí mucho pastelito ayer. Sí, ya, con eso. ¡Ya tienes que levantar! ¡Ártate! ¡Sí, sí, dale, muy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, dale! ¡Ay, funcionó muy bien eso, eh! ¡Oh, oh! Vamos a tener que escalar. ¿Y si empujamos la catapulta y ya nos subimos encima? ¡No, nadie me está prestando la elección! ¡Algo me dice que vas a failure! ¡Oh, sí! ¡Oh, wow! ¡Hoy cerraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Se abrió el piso! ¡Ah, wow! ¡Ok, pero así lo pasamos! ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, un gran equipo! ¡Somos el mejor equipo! ¡Hay muchos enganchos expertos en catapultas! Vamos a echarnos un chapuzón. ¡Oye, vieron, hay una balsa ahí enfrente! ¡Después, en otro episodio, en otro episodio! ¡Muy bien! ¡Adiós! Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Está dificilísimo jugar este juego, pero está muy divertido cómo se mueven los monitos. Pon en los comentarios si te gustaría que grabáramos una segunda parte. No se te olvide suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!